y sí buenas tardes a todos ustedes estamos aquí en termo california queremos enseñarle una poca parte de nuestra comunidad tenemos aquí un centro recreativo que es claro de oasis o mejor conocido como thermal también que está ubicado aquí por la pierce en termo y queremos que vean pocas cosas que necesitamos no estamos pidiendo mucho estamos pidiendo cosas que necesitamos como si queremos ver que tenemos por acá es necesitan las cosas que persona necesita en unidad para que pueda hacer algo próspero para la familia en este caso como los hijos que por ejemplo en las noches estos días que se oscurece muy temprano al vas viene y los deja y se hace noche entonces no pueden los niños está oscuro caminan por este pedazo esta área que está oscura porque necesitamos un poquito más de luz necesitamos un poquito que nos apoyaran para que vean qué está pasando en este área que necesitamos porque es importante cómo nos afecta que nos ayuden a poner una poca luz porque tenemos unos focos si los pueden mirar allá hay unos focos y hay otros en aquel lado allá donde para el vas y si prende pero esto se apagan aquí y este es el transcurso del que me hablo yo cuando los niños vienen caminando está oscuro nosotros hemos llegado hasta el momento de de al grado de hacer nuestras propias luces de nuestros propios inventos como podamos que no son adecuados pero tenemos que intentarlo tenemos que hacer algo quiero enseñar aquí un mostrarles a ustedes un poco de de lo que nosotros hemos hecho para que los niños puedan tener algo más de luz y que podemos hacer al respecto necesitamos que ustedes nos ayuden y nos apoyen para que no tengamos que hacer tipo de cosas que son como en méxico hacemos al ahí te va al apúrate haz algo al respecto porque no hay nada que nos ayude ahorita está muy oscuro esta luz que está aquí se apaga siempre si la pueden mirar ahí está siempre se apaga aquí está oscuro y ahí está la luz donde podemos ver claramente que un reflector para que podamos al usar este área para que puedan venir los niños por aquel lado está otro foco que ponemos que pusimos igual necesitamos de su ayuda necesitamos ver qué podemos hacer para hacer esto posible gracias por su comprensión gracias por su comprensión gracias por su comprensión